Música 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 Aaaaaaaaah Cuando entré en territorio vaya GROS GROSY FOO Fuera de aquí sucio vaya mal bañado No joda, yo solo iba de camino al gimnasio Y esto que será? Ja 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 Ya no me hace falta ir a ningún gimnasio Quítense del camino asquerosos a defesios Ya nada puede parar al gran CJ Aaaaaah 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 He ubicó aquí Maldición, ya no soy un alza Pero nada que una proteína de hongo no pueda resolver Debo tener cuidado con ese panzón Estoy seguro que le dejé comida en su tazón esta mañana No sé por qué está tan hambriento God damn pendejo Carajo, otro más del circo Sáquese de aquí Eso es pa que aprendan Música ¿Dónde está tu familia ahora, Grove Street? Música 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 A este paso voy a tener las piernas de Bucky De tanto salto que ando dando Y este casino? No lo conocía, con permiso ya llegó el patrón ja 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 Música 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 Gracias por ver el video.